¿Cómo he podido permitir que le ocurriera esto, mis hermanos? Encerrados en estas celdas, nuestra sed de magia nos consumirá. Pronto acabará todo, traidor. Lord Garithos planea ejecutaros al amanecer. La noche se me hará eterna. Estos elfos me ponen los pelos de punta. No te preocupes. Esta prisión fue construida por el Kirin Tor para evitar que sus mascotas se perdieran. La magia de los elfos es inútil en estas celdas encantadas. Saludos, Kael. Deduzco que no llegamos demasiado tarde. Al contrario, Vass. Llegáis en el momento más oportuno. Una vez más estoy en deuda con vosotros. Pero aunque liberemos a mis hermanos, no hay lugar al que escapar. Las fuerzas de Garithos nos superan en 10 a 1. Os encontráis en una encrucijada peligrosa, Kael. Podéis quedaros aquí y morir a manos de los humanos, o elegir un camino más oscuro hacia la libertad. ¿Cuál es ese camino oscuro? En la ciudad que está sobre nuestras cabezas hay un portal. Una puerta que lleva a otros mundos. La conozco. El Lynch que el Tuzad la abrió para traer aquí a Archibald. Sí. Mi señor Illidan nos espera al otro lado de esa puerta. Conducid a vuestra gente hasta él y os forjará un nuevo destino, Kael. Saciará la aguciante sed de vuestra gente. Aliarme con un demonio deshonesto o conducir a mi gente a una muerte cierta. Aquí no hay elección alguna, Vass. Tendremos que liberar primero a mis lugartenientes. Podrán reunir a los demás mientras asaltamos la salida. Como queráis. Siento unos potentes espíritus agitándose no muy lejos. Arthas asesinó a algunos archimagos cuando el azote asoló esta tierra. Ahora los espíritus invisibles de los magos no encuentran reposo. Quizás deberíamos localizarlos y darles la paz. Percibo algo escurridizo. Estupendo. Esos malditos elfos han escapado. No podemos contenerlos solos. No es necesario hacerlos solos. Podemos lanzarles a estas criaturas. Has llegado todo lo lejos que podías llegar, príncipe Kael. No seas tan severo contigo mismo. Serviste bien al Kirin Tor, Kazan. Pero el viejo orden ha desaparecido. Mi gente y yo saldremos de esta prisión. De una manera u otra. Es triste ver cómo se pierde un buen mago. Haz lo que tengas que hacer, muchacho. Mis hermanos están reunidos, Vass. Ahora solo tenemos que llegar a esa puerta y... Esperad, buen príncipe. Tendremos que mantener la puerta abierta el tiempo suficiente para que pase todo el mundo. Pero es probable que las fuerzas de Garizos ataquen antes de que podamos escapar. Entonces lo mantendré a raya. Os conseguiré todo el tiempo que necesitéis. El día de la semana de la noche del día 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 de la noche. ¡Gracias! ¡Bagapá! ¡Pagá! ¡Bagá! ¡Bagá! Gracias.